Para pegarle Domínguez, el cabeza de Quirinú, es el triunfo. A ver, espera Pellerano, espera Víctor López, bueno, bueno, Ortiz, ¿con quién? Con Bersini, ¿no? Sí, con Bersini. No, pero Delfino tendría que tener otra actitud, un poquito más vehemente. Es un espectador de cómo los demás están peleando, ¿no? Él es el juez. A ver, Domínguez, para pegarle. Se mueve López, se mueve Torres. Centro arriba la pelota para López. ¡Gol! ¡Gol! ¡Diubles, en última instancia, me parece que Pellerano, me parece que Pellerano, la ley del ex, y pone arriba el conjunto rosarino. ¡Diubles uno, B de cero, Pellerano, señores! El córner de la izquierda de Domínguez, cabecea un compañero suyo, cuando ya la pelota parecía que se iba, fuera de los límites de la cancha, aparece Pellerano para impulsarla, mientras iba cayendo, una suerte de media tijera allí, cuando iba cayéndose, también marcado por un hombre de Vélez. Pellerano pone justicia en el marcador, cuando expira el partido, por lo hecho, la primera parte, por todo lo que gestó y no pudo convertir, el conjunto del Tata se está llevando los tres puntos del Iniers. ¡Gracias! ¡Gracias!